En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío y Señor mío, en esta mañana tan hermosa, me pongo en tu presencia e invoco tu santo nombre, para consagrarte mis pensamientos, mis acciones y mis palabras, para que seas tú y sólo tú, quien hable y actúe a través de mí. Te entrego mi trabajo para que lo bendigas y lo aceptes como un regalo por el perdón de mis pecados y de mi familia. Te pido de todo corazón que me llenes de tu gracia y protección, para que siempre esté en tu presencia y mi vida sea una hermosa ofrenda por gracia tuya, mi Dios. Gracias Señor por esta mañana, por un nuevo día que me regalas. Gracias mi Señor por tu infinita misericordia y bondad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.